¡Qué caramelo sacó Giorgalo, loco! Se llama Flynn, ¡oh! ¡Está re copado! Cuando el chabón del kiosco me lo ofreció, le dije ¡Chao, loco! Con este caramelo me quedo sin laburo, men, ¿entendés? Me lo meto en la boca y estoy media hora sin poder hablar ¡Pero lo probé! ¡Pasó! ¡Ay, de cereza, manzana, uva, banana! Es la frutería entera, loco María Pía lo come con cuchillo y tenedor Caramelos Flynn, un toco de sabor Maní y caramelo Yo estoy bañada en chocolate Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada Tuvi 3 y Tuvi 4 Tuvi 3 y Tuvi 4